Saludos a los compañeros de Tatu y Televisión Comunitaria, en estos momentos nos encontramos en la parroquia Spinetti Dini, municipio libertador del Estado de Mérida, específicamente en el centro de votación Emiro Fuenmayor. En estos momentos vamos a entrevistar a un compañero para que nos dé sus impresiones sobre cómo va ocurriendo, cómo va avanzando el proceso electoral. ¿Nos indicas tu nombre, por favor? Nelson Rincón. Nelson, ¿nos puedes indicar cuáles son tus impresiones que estás desde temprano esperando para ejercer tu derecho al voto? No, no, aproximadamente tengo como 20 minutos desde que llegué acá a la escuela de Mérida Fuenmayor y me parece que ha sido rápido. De hecho, ya voy a ejercer mi derecho al voto. El CNE es el ente rector que es encargado de liderar las elecciones. ¿Qué opinión te merece? Estoy ejerciendo el derecho al voto desde el año 98, ha sido transparente en todas las elecciones que he participado. ¿Puedes hacer una invitación a la población o algún llamado especial a la población sobre el proceso que estamos viviendo hoy? Claro, por supuesto, todos tienen derecho a ejercer su derecho al voto. Es la única manera de elegir al presidente de la República Bolivar en Venezuela desde el periodo 2013 al 2019. Muchas gracias. Bien, compañeros, continuamos en la cola. A través de las cámaras, pues ustedes pueden constatar el proceso, cómo está ocurriendo fluido, la gente en sus colas cívicamente esperando por ejercer su derecho al voto. Vamos a esperar algún compañero que ya haya ejercido su derecho para que nos relate su experiencia. Aquí tenemos a una compañera que, bueno, tiene miedo a las cámaras, no quiere conversar. Compañeros, el equipo de Tatu TV continúa aquí en las calles. Señor, disculpe, quisiéramos tomar sus impresiones. Ya usted acaba de realizar su derecho al voto. ¿Nos puede decir cómo ha visto el proceso, cómo está fluyendo, cómo está avanzando? Bueno, es un proceso muy fluido, de verdad, pues que no está tardando mucho uno en el proceso de votación, en la herradura. La colita sí tarda uno un poquito más. No sé por qué, debe haber alguna falla, pero hasta ahora pues está muy bien fluido y las personas mayores y personas especiales pues están también pasando, aparte, que es lo importante, que todo el mundo vote y que todo el mundo cumpla con su deber. ¿Quisiera hacer un llamado especial a la población que todavía está en casita? Es fundamental de que todo el pueblo venezolano salga a votar y salga a cumplir con su derecho al voto y pues que cumplamos con Venezuela. Esa es la función, ese es el deber y ese es el deber ser del venezolano. ¿Qué opina el CNE, señor? Que es el interrector que es encargado de las elecciones presidenciales de este año. ¿Qué opina del funcionamiento? ¿Cómo le ha parecido? Bueno, de lo que he visto aquí, por ejemplo, en Mérida, pues está cumpliendo bien con todo todo organismo tiene sus fallas, tiene sus dificultades, pero el proceso está fluyendo y ojalá todo el día se siga así pues para que casi el 100% de los venezolanos voten y cumplamos con nuestro deber, pues elegir qué es lo que para eso estamos aquí. Bien, muchas gracias. Para los tatuividentes le recordamos a las personas que todavía no han salido a ejercer su derecho al voto, que salgan a votar, así como lo expresaron nuestras dos personas que acaban de intervenir ante las cámaras. Saludamos a los compañeros que están en los estudios, reportó para ustedes, Carlos Camacho en la cámara, Rosiris Berroterán, Tatu TV, Canal 48, La Señal hacia el Socialismo. Gracias. 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 Gracias.